lograr que las nuevas generaciones tengan unas ideas frescas que no se enfoquen en los ejércitos, que no se enfoquen en el narco, ni en la guerra ni en la corrupción, ni en Babilonia él desde la cárcel les envía unas banderas, unos banderines que están allá en la salida como se pueden imaginar pues, él no tiene trabajo ni nada así pero a través del Lion Reggae se hace un dinerito para poder sostener a sus tres hijas que si están libres y que viven sus vidas en él aquí va la canción, escúchenla eso es realidad yeah GELARIO 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 Gracias.